3, 2, 1, tiempo Hey muchachito, en esto hoy no me ganas Ni por más armas que en ese bolso tú te guardas Es por eso que hoy no día ganas Por más que le reces a tu ángel de la guardia En verdad que vos sos un imbécil No tengo armas para mí, matarte va a ser más fácil Solo con un poco de conciencia Y tú un poco usando mi mente con demencia Con demencia y con conciencia O sea, en realidad en tu cerebro no hay ciencia Porque te contradices Y no entiendes cómo en realidad van los chistes Un ejemplo es el pendejo que aquí ya lo dice No vas a cantarte, no tengo ciencia Pero sí tengo palabras para matarte Eso sí va a guillarte Más bien tu rima de mierda, no pongas de pierde Pero tírame palabras que sean más innovadoras Tírame palabras que te cambien el ahora Tírame palabras que digan que no hay aurora Porque en eso yo te vine a enseñar Cómo rapeando se hace una buena obra Mira que vos entendés que solo sos un bocón Yo tengo palabras que estas te impactan Tu maldito corazón Y tú te brotas y te bajo el mentón Solo sientes que en mi rima te hacen todo lo Sí, sí, yo soy un bocón Soy un compositor Porque cuando yo prendo el micrófono Put it on Si entiendes cómo va la locación Eso es rap on the ground Que te quede la acción Ya mi arma yo te disparo, te saco los obsesos Hoy te cierro o tu boca, hoy te la acuesto Para que veas que estoy salvando Porque no quiero ver tus malditos huesos Tienes la Tienes la Tienes la Tienes la